Si 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 no Estas son tal vez mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Estas son tal vez mis últimas lágrimas De mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas